Ok, bien, vamos a continuar con nuestra guía de Resident Evil 4 y esta parte que sigue es una parte demasiada... ¿Cómo podría describirla? No sé, es un... Tengo granadas verdes. No tengo granadas verdes. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es hacer esto. Se murió el señor. Hacemos esto, hacemos esto, hacemos... Se quiere murir el señor, ballesta. Pero tíreme a mí, no a la pared. Bueno. Ah, esta parte. Esta parte, carnal. Chinga, ¿qué estoy haciendo? Gracias a su madre. Quítese, señor. ¿Sabes qué voy a hacer? No voy a gastar balas solamente en un enemigo. Niña. ¿Dónde...? ¿Pero por qué te quedaste allá, Ashley? Chinga, ahora. Te digo, te digo. ¡Hasta la verga! ¡Quítate! ¡No me hagas body block! ¡Se... Señor, déjela! ¡Ashley, vente, 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 vente! ¿Pero qué estás haciendo, Ashley? ¡Vente, coño! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente, Ashley! ¡Vente! ¡Ashley, vente, vente! Mira, vino más conchas de sus madres. Y estamos aquí en el centro de la atención, Ashley. Ok. Ok, aquí estamos muy cerca de estos cabrones que se quieren... ¡Ashley, vente, no hagas el tonto, coño! ¿Sabes qué tenemos que hacer, Ashley? Tenemos que recargar esta madre primero. ¡Vámonos! ¿Pero este cabrón a dónde va? Bueno, balas de esto... Estas balas las necesitamos ahora, la verdad. Hacemos esto, hacemos esto... Y vienen todos en fila, es lo que me gusta. Es como me gusta... Matarlos a todos esos conchas de sus... ¡Madres! ¡Vamos! 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 Bueno Creo que ha salido mejor de lo que esperaba La verdad Señor del bicho Señor del bicho Señor del bicho Señor del bicho ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a cargar esta madre La escopeta Se va, carnal Se va Pero bueno Vamos a limpiar aquí Limpiar ¿Sabes qué Ashley? Vámonos Vámonos antes de que vengan ellos Todo salió tan bien Todo salió tan bien Que no quiero que venga ningún concha de su madre a arruinarlo La verdad Y déjame tomar esto Y vuelvo a hacer checkpoint Porque no quiero volver a hacerlo Ok, me dieron dinero ¿Y aquí qué había? Aquí no había nada Ok, bien Vámonos Ashley Y entramos Y... Ok ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Tenían que venir Esos dos conches De sus madres ¿Quién viene? ¿Dónde? ¿Quién viene y dónde? ¿Quién viene? Vámonos Vámonos Ashley Aquí, aquí, aquí viene ya Vamos esta Esta arma que se llama Muera Muera No Le salga Bichote Señor Señor Chin Señor Que no le salga Bichote Le dije Vámonos Ashley Vámonos Vente Vente Estos señores Del bicho Los odio Mira Bueno Como tú No tienes bicho Así Te voy a matar Con esta forma Que se llama suplex Es una forma Muy placentera De morir La verdad Porque de esta forma No le sale bicho Señor Como a su querido amigo Acá Que acaba de ser Una Que acaba de ser Suciar el piso Este cabrón Pero bueno Ok Ok Bien Bien Vamos a ver Que hay más Por acá Déjame Uso Este rifle Rifle hermoso Digo Esta Metralladora Que se llama TMP Básicamente ya Aquí hay como 5 o 10 balas Shingao No la quiero usar Pero bueno Ya la usé Mátalo ¿Quién? Coño Ashley Ven Quédate aquí Aquí esperamos a que vengan Aquí esperamos a que vengan Y se van a morir Se van a morir Se van a morir Esos cabrones Se van a morir No Vienen ya Por aquí también saltan Y no se murió el concho De su madre Güey Te digo Señor 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 Muérase Muérase Antes de que llegue Su amigo Porque si viene su amigo Ustedes dos Me hacen Me hacen Papilla Me hacen picadillo Como dijo su camarera Aldeano Te voy a hacer picadillo Quiero que vengan Quiero que vengan Quiero que vengan Oh shit Como que estoy haciendo mucho el tonto últimamente La verdad A ver Quiero tener Mira Viene este cabrón acá Bueno Vamos a usar Este Este Artefacto Que se llama Rifle Y vienen dos A ver Venga 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 Vengan Señores Vengan Vengan También ustedes Y También ustedes Y Sí señor Muérase Muérase Lo voy a cortar Con Mi Cuchillo Demasiado Filoso Que Oh Este cabrón Saldió de atrás Vengan Tienes que No quiero usar Esta madre Ustedes se van a morir Con rifle Es todo Mira Señor del bicho Pero ¿Por qué me da balas de un arma que ni tengo? Dame balas de TMP, cabrón O de rifle Vente Ashley Espero que tenga una mejor Una mejor visión Del mundo Desde este lado Y bueno Vamos a reiniciar la zona Espérate ¿Quién viene? ¿No viene nadie? No, chiquen a su madre Vamos a reiniciar la zona Viene este señor Que se llama Escudo Se van a morir con un pinche Muere ese señor Este cabrón se va a venir con Quedate Quieres llevarte a mi chica Sufre mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás con el cuchillo de Leon ¿Hay más o qué? A ver ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Bueno, aquí Esta parte Carna ¿Sabes qué? Que Leon lo haga Porque Ashley se va a tardar Un chingo ¡Vente, vente, 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 vente! Creo que ya la regué, carna Mira En pila, carnal Como me gusta Chingada Nomás maté a uno No le di bien Hijos de puta Hijos de puta, güey Ashley, quédate aquí Los odio, güey Tengo Tengo buena cantidad de De Chingada, güey Tengo una buena cantidad de vida Para que me mataran de un putazo, güey No me jodas Bueno A ver Oh, shit Pensé que estaría la Esta madre Voy a matar a este cabrón Antes de que se levante Ok ¿Usted? ¿De dónde salió, señor? ¿Por qué? Me llega de esa forma Pero usted Señor Mira No se muere Este concha Su madre No se Muérete 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 Sufre mamón Devólveme a mi chica Por matarme Esa vez Esa vez, carna Del otro lado Hay un spray Sí, un spray De primeros auxilios Auxilios Y bueno Aquí necesitamos Recargar Nuestras Armas Al 100% Carna Hacemos esto Hacemos Esta está recargada Recargamos Nuestro rifle Hermoso Esta parte Y bueno Antes Antes de Seguir Con esto Porque Esto es una de las escenas Más Mierdas Esto que acabamos de hacer Es una de las escenas De las partes Que Los aldeanos Son divertidos De matar Pero estos monjes No Tanto La verdad Bueno Por lo menos Para mí No me gusta Matarlos Los odio Bueno Aquí Llevamos a Ashley Para este sitio Ok ¿Eso es Jesucristo? ¿El de la pintura? Me parece que sí Es Jesucristo Bueno De cualquier modo Vamos a matar A estos cabrones Pero no queda Ok ¿Quién chingados más viene? Queda Los cabrones me dan Hijo de tu puta madre ¿Quién chingados Puto? Muerte Concha De tu madre Concha De tu madre Quiere matar Quiere matar a este hijo Su puto Mota a este cabrón Güera Puto viene con su Y me queda Viendo el Pulega ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Espera Déjame Ya Chingado Mira, güey Chingan a su madre Chingan a su madre, güey Las pies Porque luego Si le doy a Ashley Se muere, carnal Y tengo que empezar De nuevo Y es que meter A este puto, güey Ya tengo De este cabrón Y dijo Mato A este Puto A la verga Creo que ya son todos Los que van por Ashley Creo que ya son todos En serio Ash, apúrate Porque no No quiero Todo que sea Ya, señor Hayas, caíte a la chingada Cabrón Te detesto, güey Te detesto Te odio A ti no, Ashley A ti te damos Nada, me caes bien Esto es dinero, Ashley Es dinero Ven, Ashley Ven, Ashley Ven, Ashley ¿Viene alguien más o qué? Oye, ya no viene nadie más No, ya no viene nadie más Bueno, vámonos ¿Qué te quieres, Ashley? Bueno, no, ven Ven conmigo Me gusta que seas Parte del panorama Ok Ok Señor Señor Mercader ¿Por qué usted siempre llega Antes que yo a los lugares? Me lo puedo explicar ¿Me puede enseñar su Su táctica De hacerlo? Ok Bien, bien, bien Ok, ya es todo lo que Aquí está una ¿Es aquí? Es aquí Ok A ver, señor Venga A ver ¿Qué ven de acá, señor? No tiene nada que me Bueno, sí Esto TMP También Y también Ok, señor Bueno, aquí nos despedimos De nuestra amiga Ashley Ashley I'm fine Leave me alone I'm fine Garshly ¿Pero eres tonto, Ashley? ¿O qué te pasa? Estás mirando Unas Hoyos Hoyos en donde Que están puestos De manera muy Extraña Y te colocas En medio de ello ¿Por qué lo haces? I'm coming for you Me asuda Bueno Aún no quiero guardar No Me asuda Y aquí Nos encontramos Por primera vez Con nuestro señor Ramos al azar Te lo cico Bueno Voy a tomar esto Creo que son balas de Ok, bien Bien, bien Bueno, esta parte necesito Ay, güey Me mordí la lengua Ah, puta madre Bueno Bueno, entonces aquí terminamos Hasta la próxima Adiós Adiós